Pero usted es una buena tica, déjame la mano, déjame la mano, ¿Usted qué va a seguir haciendo? ¿Apoyando qué? A los ticos, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, como ellos van a apoyar a los ticos, les vamos a regalar ya la pantalla, ¿qué le parece a usted? Ya, y a mí también. Ah, no, a ellos, porque fue el hijo de ellos el que se la ganó. Ellos vienen de porro. Es el hijo de usted. Ay, con razón, que ella se me hacía conocida. Sí, ella cantó, ella está en el concurso cantando por un litro. Ay, sí es cierto, cantaste en el Mirador América, yo la vi y yo la conozco alguna, pero no sé de dónde. Ella vino desde Heredia, y allí han ido gente desde el puerto. Tengo una memoria increíble, ¿verdad? Para mis amigos del puerto, para la gente linda de Limón. Andaba con un vestido azul. Así me acordé. Y yo qué vieja más chismosa, esta vieja. Ya me acordé de todo. ¿Viste, Tento? No, no, pero porque usted me iba al detalle, si no. Cuidado, le contó con el que andaba, porque si no también le dice el color. Ahora hablamos. Venga, mi reina, porque esto es suyo, ya no es mío esto. Tome. ¿Cómo se llama su hijo? ¿Cómo se llama su hijo? Cógese el micrófono, que está ahí. Danielito. Gabriel, yo creí que era Danielito. Pero ahí no te ves, vente para acá con nosotros. Venga, sí, porque ahí no se ve. Eso sí, tienes que estar aquí. Por acá. Cuénteme, ¿para dónde va esta pantalla? Para San Isidro Heredia. Va para San Isidro Heredia. Bueno, ¿quién fue el que participó? Mi hijo. ¿Su hijo? ¿Cómo se llama su hijo? Gabriel. ¿Gabriel qué? Guerrero Jiménez. Todo, todo el nombre, díganlo. Gabriel Guerrero Jiménez. Eso es muy importante porque la gente a veces hay más de un mal pensado, ¿verdad? ¿Gabriel Guerrero? Sí. ¿Gabriel Guerrero? Gabriel Guerrero Jiménez. Jiménez. Esta pantallita que está aquí, mi reina, es toda suya. No sé si su marido la va a venir a ayudar porque es bastante grandecita. Y de verdad, démosle un aplauso a ellas. Sí, un aplauso. Por haber participado. Muchas gracias. Se lo lleva para allá, para Heredia. Tome, papi, aquí nos va a ayudar yo. Quisiera saber si Gabriel les dijo que iba para el cuarto de ellos. ¿Sí lo dijo? Me lo imaginé. Foto. Agárrala. No dura mucho. Preciosa. Tome la foto. Tome la foto. Es que usted se roll. No le ponga nunca la mano al micrófono porque ya hace eso. Ah, no. Sheila la va a tomar, mi amor. Quedate justo aquí. Sheila. One. Two. One, two, three. Hago cara de serio. Yo estaba en cara de serio y usted me la quitó. Apúrese, Sheila. No tenemos todo el día. Qué bárbara, Sheila. Gracias, papi. Gracias, Sheila. Bien, muchas gracias por haber participado y que sigan participando. Y ganando, Gordo. Y apoyamos siempre al Gordo Megalón. Claro, muchas gracias. Muchas gracias. De verdad que estamos muy contentos. Eso fue para el Día de la Madre. Fue que se me olvidó que había Día del Niño. Si no hubieras hecho un concurso también para el Día del Niño. Gordito, oiga lo que le dijo el chiquito, Gabriel. ¿Qué dijo? Que como él se la ganó la pantalla para el cuarto de él. ¿Y lo dijo de él? Tiene toda la razón.